Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este avance, el capítulo 79, el desafío 20 años. Para este capítulo se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Pero antes, déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y hambre. Los equipos Beta y Omega se enfrentaron en una dura prueba de contacto en el box rojo. Los ganadores fueron el equipo Beta. Por su parte, el equipo azul sentenció a la primera mujer que va muerta en el box negro, que fue Natalia del equipo Omega. Volviendo a la avance del capítulo 79, se llegará a... Volviendo al avance del capítulo 79, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Beta y Omega lucharán por los servicios de la casa, sobre todo por el arriendo que ya está en 30 millones de pesos. En este capítulo se sentenciará al primer hombre que va muerta en el box negro. En diferentes cuentas de spoiler por redes sociales comentan que los sentenciados de este ciclo serán Hércules, Santi, Natalia y Glot. Si esta información es verdadera, quiere decir que Beta gana dos pruebas y Omega otras dos pruebas. Según han manifestado las cuentas de fan y spoiler en redes sociales, en esta oportunidad para el desafío de sentencia y servicios, probablemente gana Omega, ya que Hércules será el próximo sentenciado. De hecho, comentan que será el próximo eliminado, junto con Glot. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!